A los héroes de mi patria les dedico este corrido Desde hace doscientos años en nuestra mente han vivido Y gracias a su valor mi pueblo libre ha crecido En mil ochocientos diez cuando España estaba al frente Quería explotar a mi pueblo vivía oprimida la gente Y eso no lo toleraron el cura Hidalgo y Allende De libertad y justicia nos abrieron un camino Que nunca se olvide el pueblo que por su sangre vivimos Libres de toda opresión de invasores y enemigos Sangre de su corazón vuela de aquellos guerreros Y la lucha continuó el señor cura Morelos Se le sumaba el valor de Galeana y de Guerrero Gloria a Mariano y a Bravo a Basoloya Jiménez Y a Guadalupe Victoria nuestro primer presidente El sonar de las campanas marcó el destino de Aldama Y como una patria libre México ahora se proclama